Diana, ¿qué te parece el lleno del día de hoy? Buenas noches, yo veo muchísimo ambiente En mi corazón, vengo de frente Y recibo tus sentillas Lo hiciste excelente, lo hiciste excelente, es así Tienes que creer en la figura y en la mano Tienes que creer en la mano Pero si te puedo decir que lo traves, sentiste paz, seguridad Sentiste el tema, eso me gustó Tienes muy buena voz Por favor, Sacha 2, Jerry 2, Carla 2 y el profesor Roberto 2 Ocho puntos en total Tienes que un día tú me quieras Que algún día me querrás Tarde o temprano serás mío Y yo seré tuya algún día Tienes que me hagan una vida llevada Tienes que me hagan una liberación Tienes y yo te quiero ganar Siento el calor de tu piel Te cumplo que estás tan cerca de mí Amores fabuloso, eres una reina, eres una excelente intensidad. Así es, tú eres tú. Me llamo a las palmas. 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 Y volar como lo hace Superman.